Perdóname Un minuto de tu tiempo Escúchame solo por un momento No hablo yo sino mi corazón Me obligo a buscarte y a decirte Que no puedo más, que te amo No sé qué pensarás pero te amo Esa es la pura realidad Pensarás este que piensa En lo que sí o qué le estará pasando Pero no estoy loco, te estoy amando Y te lo voy a demostrar mi amor La primera vez Estuve en tu casa la primera vez No fue en busca tuya, tú lo sabes bien Tu hermana es muy linda y no sé qué pasó Y me retiré Porque tú le hiciste algo a mi corazón Pero era imposible y ya tenías tu amor Pero ya estás libre y me tienes aquí Y ayúdame ¿Quién me ayuda a decírselo? Me da miedo Me paso todo el tiempo pensando en esto Escribiendo esto y me da miedo Y ayúdame, ¿quién me ayuda a decírselo? No me atrevo Juanito Borrero Jr. Y Osvaldo Rolón Y en Medellín Giovanni Y Luis Ernesto Rosso Con todo el camino Es Natalí Moreno Marisabel Tabanilla Y Ana Mirena Vergara En Cali Cuestióname Yo sé que estás en todo tu derecho Parece ilógico que estés sintiendo Este amor que no imaginas tú Pero Dios solamente Dios sabe Él conoce nuestros corazones Le estoy pidiendo en mis oraciones Que no me vayas a dejar de hablar Y también que me comprendas Y que en vez de quererte casarme Al contrario puedas escucharme Que así algún día me puedas amar La primera vez Estuve en tu casa La primera vez No fue en busca tuya Tú lo sabes bien Tu hermana es muy linda Y no sé qué pasó Y me retiré Porque tú le hiciste algo a mi corazón Pero era muy tarde Y ya tenías tu amor Pero ya estás libre Y me tienes aquí Y ayúdame ¿Quién me ayuda? A decírselo No me atrevo Ayúdame ¿Quién me ayuda? A decírselo Me da miedo Me paso todo el día Pensando en esto Escribiendo esto Y no me atrevo Y ayúdame ¿Quién me ayuda? A decírselo No me atrevo Y ayúdame ¿Quién me ayuda? A decírselo Me da miedo Y a veces me la encuentro Allá en la iglesia Y quisiera verla Y me da miedo Y ayúdame ¿Quién me ayuda? A decírselo No me atrevo Y ayúdame ¿Quién me ayuda? A decírselo Me da miedo ¿Quién me ayuda? A decírselo ¿Quién me da miedo? A decírselo